Bueno, novedades, como ya saben tenemos todo, todo para armar el árbol, árboles de distintos tamaños desde el más chiquitito de 40 centímetros hasta los de 2 metros 10 vienen los que son, por ejemplo acá nosotros armamos este en blanco todo con dorado y luces blancas LED o sea que uno puede elegir, por ejemplo, las luces con cable blanco o si tienen el arbolito verde, las luces con cable verde siempre lo importante es que armen el arbolito como les guste, como les combine con la casa ahora se están armando mucho monocromáticos, o sea de un solo color, todo dorado, todo plateado, todo rojo o hay gente que elige el arbolito blanco con adornos negros también lo tenemos, porque hay casas que ya vienen con otras ondas así que tenemos de todo, adornos de todo tipo adornos para puertas, muérdagos también para las puertas, para ventanas luces para exterior, luces de interior, luces a pila, de manguera, o sea todo me imagino que también habrá distintos precios para el bolsillo de cada uno aquel que por ahí ya tiene su arbolito y lo quiere conservar puede agregarle nuevos adornos o también luces que deben ir de distintos precios, me imagino mirá, los adornos por ejemplo que traen 6 bolitas chiquitas y esos están en 2.45, 2.25 de ahí para arriba obviamente, hay adornos solitos de 100 pesos todo digamos depende del tamaño, como hay por ejemplo los que traen varias esferitas así de este tipo, traen 12, algunos 10 y oscilan más o menos los 500 pesos un precio bárbaro la verdad, algunos de 800, o sea que ahí ya tienen para armar si un arbolito chico prácticamente con algún otro adornito ya arman el árbol y arbolitos chiquitos tenés de 400, 500 pesos, así que con arriba de un poquito más de mil sin contar las luces ya podés tener, tenés la luz de alambre que oscila más o menos esas que son para botella también, entre los 500 y 600 pesos, depende que modelo sea entonces ya con poco el que quiere tener un arbolito lo puede tener me decías que volvieron a entrar los arbolitos de fibra óptica sí, y los arbolitos de fibra óptica acá tenemos un ejemplo que tienen la particularidad de tener en el mismo si vos te fijás lo verde del arbolito, tiene la puntita iluminada y además traen estrellas no tiene un montón de estrellas, pero trae distintos foquitos donde se calzan distintos adornos en este caso me gustan con estrellas, es el que más se vende viene con flores también, pero es muy lindo con estrellas y los arbolitos, ¿de qué precio más o menos arrancan? los de fibra óptica tenemos los chiquitos de 3.000 pesos, 10.000 hasta 15.000 bueno, pero está bueno que no tenés que ponerle más nada, o sea, lo armás y ya está listo lo guardás y el año que viene lo volvés a sacar exactamente igual y dura sinceramente, nosotros dejamos uno para vidriera, un tiempo no se consiguió este tipo de arbolitos, dejamos uno para vidriera que hace prácticamente 12 años que lo tenemos como consejo para aquellos papás que están buscando los regalos para los chicos no hay que esperar hasta el último momento por ahí si se quiere algo en particular porque por ahí no está, hay que encargarlo ¿qué consejo le das a los que todavía no tienen pensado regalo para los niños? y que vengan a ver, ya está entrando muchísimo falta otra parte todavía que es lo que ya esperamos para viajar para buscar ya lo encargado, por ahí definitivo pero ya entre esta semana y la que viene ya ingresa todo lo bueno digamos es que ahora tienen por ejemplo, si quieren 2, 3 muñecos iguales los tienen las abuelas por ejemplo después ya se va limitando la cantidad porque si bien nosotros compramos por media docena o por docena cuando se empieza a vender por ellos no hay reposición de eso y si quieren para 3 nietas igual, el bebé con el coche por ahí se va limitando la cantidad entonces ahora es el momento porque hay stock y tenemos de todo, entraron juguetes grandes, lindos, de buena calidad en precios que vos no lo podés creer bebés con coche de 2.000 pesos bebés de 980 pesos que vos decís son lindos y son regalos lindos, que están lindos los juguetes y son muy accesibles y con respecto a las formas de pago Vivi bueno, las tarjetas locales ahora todavía no han lanzado digamos las promos pero ya van a salir, salen para navidad siempre tenemos la semana feliz del Banco Provincia todos los meses que se va a hacer en diciembre y tenemos todas las tarjetas inclusive jerárquico, naranja recibimos todas las tarjetas recuerden que 3 cuotas precio contados siempre en las locales hasta que vienen las promos especiales de 5 y 6 cuotas trabajamos con todas las tarjetas y bueno, billetera Santa Fe de lunes a miércoles todas las semanas y también las tarjetas y ya está listo es el favor de la Iowa y ya está listo Gracias por ver el video